Pues hola muy buenas noches a todos, hola Gabencito, hola Tayloilo, bienvenidos, bienvenidos, muchísimas gracias por pasar por aquí Y hola a los de Youtube, muy buenas tardes a los de Youtube, muy buenas noches a todos los del stream Esto ya lo estoy subiendo un día después porque pues si lo subo durante el stream se me la veía muy coolero la computadora de vida que no tenemos Este, o bueno más bien la computadora no soporta estar subiendo el video al mismo tiempo que estamos transmitiendo Entonces he decidido que los voy a subir un día después y para ustedes va a estar un día después Pero estamos todos los días a partir de las 8 de la noche y terminamos como siempre a las 12 Mario, ¿tú fuiste a hacer eso o no? Mario ¿Fuiste a hacer eso o no? Te dije, cuando termines de jugar aquí te vas allá No, no, no No, no, no No, no, no Militario buenas noches, bienvenido, bienvenido Voy a prender el foco porque obviamente no se ve Porque estoy bien pinche negro a la verga No es culpa de nadie Si es que debe de darme luz de frente Y tengo que tener luz a parte de arriba Para que no se vea tan oscuro atrás De todos modos lo necesito, necesito mucha luz Sigo adolorido Me siento violado Bueno, tan cabrón no, pero Algo así, ¿vale? ¿Cómo empezamos el día de hoy? Coño Creo que es muy simple Llegué Llegué tarde, adolorido De verdad me costó pararme en la mañana De hecho anoche ni siquiera hice la tarea Fui a la computadora Cuando fui a la computadora realmente lo que hice fue Escribir como tres cosas Y de repente Colgué los tenis ahí Definitivamente ahí me morí Me morí por completo, men Lo que pues este Provocó que como a los 20 minutos me despertara y dijera No mames, se está haciendo frío Y no mames Si tengo sueño Ya a la verga no lo voy a terminar Y me regresé a mi cuarto Apagué mi computadora obviamente Y este Que sea lo que Dios quiera Y chingue su madre Y efectivamente Yo En la mañana llegué Tenía que entregar el libro de inglés Como repito No hice ni vergas de inglés Aparte no le entiendo Y no es que el maestro sea malo La verdad es que es muy bueno Explica muy bien El pedo es que Yo no le entiendo al inglés Con dificultades entiendo los tiempos en el español Y conjugaciones y todo lo demás Menos la voy a entender en inglés O sea, sé hacerlas obviamente O sea, en español sé hacer todo ese tipo de cosas De las que habla la materia Pero No este Estructurarlo así O bueno, desarmarlo de ese modo Yo no lo entiendo así Me cuesta bastante Y no es que sea malo en español Realmente pues en taller de lectura Que es básicamente español Estoy Decente Digamos Le entiendo Pero como me da huevo poner atención Se me va la cabra al monte El problema en inglés Es que si en español Se me dificulta Porque pues igual No es algo a lo que le preste mucha atención En inglés Obviamente se me dificulta el doble Porque La verga No sé No le entiendo Cómo se deben de hacer Ah, me dio calor Me voy a echar airecito Mientras sigo con la historia Luego de eso Bueno, nos dijo el profesor Van a tener esta hora Para seguir resolviendo el libro En la siguiente me devuelven Este No me devuelven Me dan su libro Para que se los califique Y ya Este Yo si me llevo bien con el inglés O sea No dudo que hay personas Que se llevan bien con el inglés Obviamente De mis compañeros Casi Este Por ejemplo Hay una compañera Que se llama Lorna Que no es mamada Pero o sea Ella tiene Un rancho en Texas O sea O sea Viaja seguido ¿No? Básicamente Que no le entienda A ella el inglés Sería como un insulto Cabrón Y pues Pinche materia En esa tiene 10 Pero uno que es pendejo Uno que nunca ha salido De su rancho O sea Por ejemplo Si 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 me pongo a traducir El inglés Realmente lo puedo traducir Entre comillas Decentemente ¿No? Y voy entendiendo Ciertas palabras Pero Si me piden Que yo arme oraciones En ciertos tiempos Es como que Ah Ok Apenas hice armarlas En presente No me mames Con que Tengo que hacerlas En pasado Y en futuro Cabrón Porque no sé hacerlo Aparte Algo que no Que no practico Algo que no No escucho todo el tiempo Algo que no hablo todo el tiempo No se me queda grabado Hay ciertas palabras Hay ciertas palabras que Obviamente se te quedan Porque son cosas Que vas repitiendo Todos los días Es como cuando entraba El maestro O la maestra Y la saludabas En inglés Y bueno Eso se me quedó Porque obviamente Lo iba repitiendo Cada vez que iba a clase O cada vez que había clase De inglés Pero en definitiva No es algo que yo practique Todos los días Así que No es como que Vaya a sacar bien El inglés A la verga Otro compañero Igual es muy bueno Se memoriza todo ese pedo De inglés De hecho Básicamente Él es bueno En todas las materias Porque La neta puede Tiene la capacidad Y Hasta donde sea No trabaja Así que Lo único que sí En la escuela Es un desmadre Pero no sé Por lo que se ve En su casa Si le echa ganas Así que bueno Digo siempre lleva Las tareas Y todo My name is Alan Say a Wiwi Es lo único que sé decir Creo Y eso Y I don't know Speak English Que de hecho Ese Me falla muchísimo Porque en realidad Ni siquiera es la pronunciación Correcta Pero bueno Sirve Para que los gringos Te insulten Cuando lo dices Así que Supongo que lo entienden Que otra cosa Ah luego de eso Pues no recuerdo Bien que pasó Espérenme Déjenme Me acuerdo Que clase Seguía Ah informática Y esto Me gusta Me gusta y no me gusta Vale Me gusta porque Se los voy a contar Y no me gusta Por lo que pasó Fui a clase De informática Es mi clase Favorita Básicamente Es la clase En la que yo Yo si me destaco Porque pues no mames Sería muy pendejo Ser streamer Y no entenderle Qué pedo Ojo Hablo por la parte De los hombres Porque hay No sé No quiero meterme En pedo Es más fácil Insultar a un hombre Y que se ponga a estudiar Y ver Qué pedo En qué ha fallado Y Tratar de aprender A que insultes A una mujer Y se vuelve Este Ese pedo Ese pedo Se vuelve No sé Muy feminazi Lo digo porque Iba a decir lo siguiente He visto muchos streamers Que cuando están Este O cuando les van a preguntar Algo Por lo general No lo saben O no lo entienden Y no es como Que les importe Saberlo O entenderlo Y hablo de Pues por ejemplo Ustedes Que este Gabencito Por ejemplo Que juegue en PC Algunas veces Me ha preguntado Ciertas cositas Sobre su RAM Y cosas así No es como Que yo maneje Un chingo Eso No es como Que lo entiendo Un chingo Pero bueno O sea Ahora En clase de informática Es básicamente Lo más Sencillo De esta De esta área Por eso dije Que pendejo Sería Ser streamer Y no saber La informática O sea Que putas Mamadas Digo He visto gente Que no sabe Ni manejar El OBS No sabe Poner Overlays Ni nada De eso Yo Aprendí Estoy orgulloso De ello Aprendí Por las malas Trabé De hecho Mi computadora Dos veces Porque por pendejo No supe agregar Este Unos Este Plugins Creo que se llaman Que necesitaba El OBS O unos archivos Extra Más bien Y Este Yo me equivoqué De versión Bueno no de versión Más bien Yo me equivoqué De pinches Este De sistema operativo Y descargué La versión De Ubuntu O La de Mac No recuerdo Pero El caso es que No descargué La correcta Y a huevo Quería que el OBS Lo agarrara Y la trabé Eso me pasó Hace como Año y medio Dos Y luego pues También probé El Streamlabs OBS Pero bueno Ese es otro detalle Que otro día Contaré El caso es que En informática Estaba haciendo Lo de los diagramas De flujo Estaba haciendo Pues Este Pues si Estaba programando Los diagramas De flujo Básicamente Aunque Este ¿Cómo ¿Cómo explico esto? Estaba con lo del Inicio de sesión Con contraseña Y usuario Y este Decidí dejarlo Porque el profesor Dijo Bueno Son 18 trabajos Y los quiero Para el viernes Y yo como de Perfecto Voy a contar Cuantos tengo Uno Dos Tres Cuatro A ver Bueno Se los voy a ir Nombrando ¿Vale? Este Área del triángulo Área del cuadrado Área de pentágono Este ¿Qué sigue? Trapecio Caja registradora Promedio del alumno Con Mensaje Promedio del alumno Aprobado Reprobado Uy 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 Yo llevo nueve ¿De dónde quiere que saque otros nueve? Y ahí me puse a buscar con mis compañeros Los otros nueve Ninguno me quiso mostrar Sus diagramas de flujo Así que Me voy a inventar uno de los huevos Chingue su madre Y empecé a hacer los Otros diagramas de flujo Que definitivamente Sí que me faltaban Porque me dio hueva Debido a que Pues no creí que los fuera a tomar en cuenta Y este Y ya Ya los Ya llevaba tres Dos de ellos no los guardé Uno sí Estaba terminando de hacer unas pruebas Para ver si lo guardaba o no O qué ajuste le iba a hacer Y llega un pendejo Bueno más bien El pendejo de mi compañero Que estaba junto a mí Con mi compañera Se le ocurrió apagar mi computadora Yo como de Hijo de tu Respira Respira Voltea a un compañero Que tenía junto a mí Y me dice ¿Qué pasó? Le digo No es obvio ¿Ves imagen? Me dijo No Exacto Eso es lo que pasó Y este Voltea a ver al otro pendejo Y tiene su cara Yo como de Dios mío Dame paciencia Porque si me das fuerza Lo mato Y se los juro Se los juro Tuve que echar un respiro Muy cabrón Luego Dije Bueno Voy a prender la computadora Encima de eso La computadora El mouse Tenía mal el click Este Izquierdo Presionaba Y trataba de arrastrar las cosas Pero el click De repente se soltaba Es decir Estaba haciendo un falso Probablemente Pues ya se echó a perder el botón Y no estaba haciendo bien contacto Lo malo es que Como tardó un huevo En encender la computadora Este O también podría ser El cable Que estaba haciendo falso contacto Bueno No voy a entrar en detalles Y este Pues Dije Bueno Vamos a ver Cuanto tiempo queda Un minuto Para terminar la clase Me cago en su puta madre Decidí Dejar todo así Tomar mis cosas Salirme la chingada Pero antes regresé O sea Salí Pero regresé Y le dije al profesor Profe Tiene mal su mouse Eh Hace mal el click Con permiso Y me sale Y ya este Nada más eso Después de eso Tocó Creo este Ah Tocó el examen de inglés Que como dije No entendí una puta verga Pero como yo no entendí Las preguntas Aún así Las respondí Como pude Y en la parte de atrás Le puse Profe Yo no entiendo nada De inglés Así que le voy a dejar Todo aquí en español O al menos Hasta donde pueda Porque ya va a terminar La clase Así que agarré Y todo el examen Lo traduje O al menos Hizo de entender Espero que eso Me valga un punto extra O O dos al menos Luego de eso Fue el recreo Regresando de recreo No hubo clase Porque Tuvimos ensayo general Y otra vez Estuve ahí parado Como pendejo Con la guitarra Pero esta vez Sin el talín El talín es una madre Que ayuda a que No cargues la guitarra Con las manos Sino que La cargue tu cuello A través de una cuerda Vale Y es menos cansado La cuestión está En que Yo no lo llevé Así que me tuve que Rifar Sin esa madre Y luego Mientras estábamos Esperando pasar Yo grité Por pena Por mera Mera pendejada Se me ocurrió gritar Este Estaba cerca De mi morrita Y no me acuerdo Que chingados Estaba pasando Que agarré Y grité Ella va a ser Mi esposa A la verga Y Y al parecer Ella escuchó O sea Realmente había Mucho sonido Casi no se escuchaban Las voces Pero en ese momento Como que el sonido Bajó un poquito Y precisamente Se escuchó Y yo como De puta mierda Denme un segundo Porque tengo gente Chismosa Aquí atrás Si no me muevo Tal vez se van a ir Ya se fue Ok No ustedes no ven nada Pero o sea Aquí atrás de mi Aparte de esto Esto de acá atrás Justo detrás de mi cama Es una cortina ¿Qué piensas De la temporada de mañana? Que espero que esté buena Y que no me decepcione Chingue su madre Es todo lo que puedo pensar De la temporada de mañana Y este Ah y mi morrita Me escuchó Y dice su mejor amiga Te escucho Volteo y me dice Un compañero Si que te escucho Volteo y me dice Mi mejor amigo Si definitivamente Te escucho yo Me pueden matar Por favor Y enterrar ahí Mi caba A ver Este buena como quien Como mi morrita Pero después de eso Ah bueno Después de esa pendejada Este No sé si le incomodó O yo me incomodé Pero definitivamente Alguien Veía más al otro Y como esperando Ser asesinado Después No sé Creo que ese era yo Sí creo que era yo No es que no recuerdo ¿Vale? Lo único que sí Luego pues Luego del Del ensayo general Y todo Tuvimos que Subirnos a nuestro salón Hacer examen De taller de lectura Que es español Y como dije Bueno pues No he estudiado Muy bien Este taller de lectura Así que Pues voy a valer pene Era un examen Muy sencillo La neta estaba muy sencillo Solo era Identificar En oraciones Las diferentes partes De la oración Verbo sustantivo Predicado Bla 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 Circunstancial de tiempo Objeto directo Circunstancial directo Circunstancial indirecto Y la verga Y nada Toda esa madre El caso es que Ay 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 El caso es que Como yo no he estudiado Esa madre Porque siendo honestos Este Luego bien primaria Y no creí volverlo A ver nunca más Y ahora resulta Que lo tenía que Volver a recordar Y fue como que ¿Qué? 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 ¿Qué youtuber Te parece guapa? ¿Qué youtuber Me parece guapa? Barbaro Ivanova Definitivamente Es de Un canal En youtube O bueno De unos De un grupo de men Que se llama Que parió Y la considero Youtuber Porque pues Ha salido En varios videos De ellos Así que Me vale verga Y para mi Es youtuber Y pues Barbaro Ivanova La de verdad Es que también Se Incluso De hecho Si buscas Hace como 15 días Tengo una historia En la que hablo De que Soñé con ella ¿Vale? No me acuerdo Si fue de este sábado O del sábado pasado Pero está por ahí Es uno de Los últimos Tres sábados Que han pasado ¿Qué youtuber No te gusta? ¿Qué youtuber No me gusta? Ah Mi Nino Ese cabrón No edita sus videos Se tarda un huevo En subirlos Y luego En sus streams Se ve todo de la verga Él no me gusta Promete y promete Que va a editar Mejor los videos Pero la verdad Es que Sabemos Que no lo va a hacer A pesar de que Ya haya dicho Que descargó Ya nuevos Efectos Y demás Para agregarles A los videos ¿Qué más quieres Que te diga De ese cabrón? Pinche huevón De mierda ¿Qué jugador pro player De Fortnite Te gusta más? Vale Hay dos Ok El primero sería Lolito Lo considero Una buena persona Al final de cuentas Pues me cae bien Como que tiene Cierta gracia Y jugador Y jugador De los jugadores Pro en español Creo que Es de los que más me gusta Definitivamente es el que más me gusta Y de los que no hablan en español En cualquier otro idioma Pues este es Tifu Definitivamente es Tifu Mi jugador favorito A mi mi streamer Es Minino Ese huevaga Mejor que Monga Gracias ¿Cuál? Hasta te los doy Espérenme un segundo chicos Hola guapos Que ver Vale ahí está Ya Continuando con la historia ¿Qué youtuber española te coge? Española No conozco ninguna O de habla hispana En habla hispana Sería Bárbara Ivanova Definitivamente Es mexicana Está bien pinche buena Quiero creer que es mexicana No pero No sé Definitivamente Bárbara Ivanova O Ayuin Pero Que nunca se entere de esto ¿Ok? De los streamers que conozco Así que Hay muchos en general Pero de los streamers que suelo ver Los que más me gustan Son Danny Kills Yuin 8bits Mephisto Y este Se me olvidó el nombre de uno Pero aparte de eso También está Lolito Que suelo entrar a sus directos Cuando los hace Oh a decirle a Yuin Juro que no volvería a pasar por ahí De hecho Yuin me gusta Se me hace muy guapa Muy muy guapa Es una Mujer muy bonita Y es muy buena onda Ari Gameplays está buena Sí pero a mí no me gusta A mí me gusta Que tengan cerebro Bad No es cierto No es cierto Estoy bromeando Pero Ari Gameplays no me gusta O sea No es que esté fea Ni nada Realmente Pues sí lo reconozco Tiene un pinche cuerpazo Está bien pinche bonita Y todo Pero este A mí no me gusta Por lo contrario Si nos vamos por cuerpos Me gusta una Que se llama Este Daniela Suaje Que es venezolana Que me recuerda A una ex Que es venezolana También Está también Bien pinche buena Y Creo que la otra Es Danian Cat Ellas dos Si nos vamos por cuerpos Ellas dos Definitivamente Ellas dos Uno llamado Minino Está bien pinche No no mames ¿Quieren ver? Estoy gordo Parezco Thor Tengo cuerpo De Dios Nórdico Luego Me quedé tirado En mi pinche Esquina Y junto a mi salón Porque normalmente Ahí me duermo Me iba a dormir Porque tenía un chingo De sueño Se los juro De hecho Incluso ahorita Tengo un chingo Un chingo De sueño Hace rato Intenté dormir Pero como estábamos A 35 grados No pude dormir 35 35 35 35 Coño Y game hot Ok Este men Pues el hot Lo cierto Lo cierto Lo cierto Lo cierto es que No pude dormir Ni una chingada Ni una chingada Y quería ayudar A militar Porque quería ayudarlo Pero bueno Ahorita voy para allá ¿Vale? Este El caso es que Tampoco en la escuela Pude dormir Porque eran 35 Pinches grados Y estaba haciendo Un pinche calor De la verga Y luego salieron Unos compañeros Y me empezaron A hacer la plática De que Qué chingados Que Respecto a la historia De ayer Antier Para los de youtube Este Básicamente El video anterior De un día más En la vida de mi niño De que Si iba a intentar Algo con la morrita Con esa morrita Le digo No, no, no Porque A mí ya me gusta Alguien Y entonces Otro me pregunta Bueno, bueno, bueno Y a todo esto ¿Por qué no tienes novia? Digo Porque no quiero Porque siendo honestos Oportunidades Tengo No diré con quiénes Pero sí O sea Oportunidades Tengo Pero Pero no quiero Porque a ninguna De ellas Las quiero Y la que quiero No me quiere ¿Comprendes? Pero o sea Lo dije Bien pinche alto Por favor Ahí dice Me dice Si te pide Código Mándale mensaje Pero allá afuera Para que lo escribas En chinga Así como te lo mande Gabencito Por ahí Mi hermano Necesita el código De verificación Reacciona Reacciona A lo A la Fins A FMS Argentina Busca en YouTube Ah ok 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 Luego lo hago Luego lo hago Ahorita no Porque No puedo Mi celular Se lo acaban de llevar Y mi jefa No tiene celular Porque su celular Se ha hecho un chapuzón Y este Le tuve que dar Mi celular Y ahora yo tengo Mi celular De repuesto Básicamente Es una historia Un tanto larga Pero Creanme Tiene sentido Ok Entonces Este Después de eso Tuvimos otro ensayo De De música Del evento De mañana Obviamente Que por cierto Voy a entrar Normal A las 7 Y voy a tener Clase hasta las 8 40 Algo así Y yo me quedé Como de No Pinches Mames Que pendejadas Acaba de decir Usted Directora Y este Supuestamente A mi hermano Le mandan un regalo Para mi jefa No sé Pero Porque estamos En la misma escuela Y a unos compañeros Los mandaron A llevar A llamar Para darles El regalo De sus jefas Pues Pues a mi hermano No le dieron El regalo Porque le dijeron Que me lo iban A dar A mi Y a mi No me dieron El regalo Porque me dijeron Que se lo iban A dar A él Y yo me quedé Como de A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó Aquí? El Xbox FMS Argentina Ok Ah no Es que no tengo Youtube Este instalado Men Lo desinstalé Ahorita Y técnicamente Si puedo Instalarlo Pero no Quiero ahorita Reaccionar Es que no sé Como que No sé Si buscarlo Ahorita ¿Sabes? Mejor al rato Lo veo Lo checo Este Veo un par De videos Y ya después Reacciono bien Porque No sé A veces Como que Mi primera impresión No siempre Es bueno verla ¿Saben? Es como Muy mierda Soy Soy No sé No tiendo A impresionarme Tan rápido Necesito ver Suficientes videos Y ver más o menos De qué va su canal Y todo eso No puedo decir Que Que Voy a reaccionar A lo mejor Y mi reacción Es Culera No sé O a lo mejor Simplemente No hago nada No sé Puede pasar eso Digo Y como para Como para Terminar Este Como la morrita De ayer Que Me dice ¿Y tú crees Que soy bonita? Y yo Estaba en mi Pendeja Wey Literal Estaba pensando En mi morrita Que la verdad Para mí Está hermosa Estaba chulísima Y volteo Ah sí Estás bonita Y la otra Nada más Vi como Sujeta Wey Estaba Hasta con los ojitos Brillando Wey Y voltea Y yo Ah 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 Sí Estás bonita Puta madre Su expresión Fue No mames Entonces No sé Si sea buena idea Que yo reaccione Mi pinche internet Está del puto orto Pero bueno Entonces No quisiera Que fuera A pasar Algo Algo Similar ¿Vale? Como que Estoy pensando En algo Y Reaccionar A otra cosa Y terminar Con un Ah Sí Está bonita No sé Como que Como que No Como que No Definitivamente No No me voy A arriesgar Pero Este En clase De música Regresando Ya a lo último Ahora sí Definitivamente Lo último Estamos en la práctica Obviamente Tuvimos que entrar Practicar Perdón La entrada Tuvimos que practicar La salida Tres veces Antes de empezar A tocar Porque Mis compañeros Y yo También me incluyo Estamos bien Pinches pendejos Y No nos quedaba La pinche entrada Y la pinche salida Lo más sencillo del mundo Y no nos quedaba bien Se tenía que ver bien Y nosotros Salíamos A lo bestia A lo bestia Y teníamos que entrar En una sola fila Y salir En una sola fila Ah Bueno Se entiende Porque somos pendejos Y luego En algún momento Estamos tocando Después de tanta Pinche práctica Se me fue una nota Y en el momento En el que se me va Una compañera Que está bien Chaparrita De entre todos Es la más chaparrita De todo el grupo Volteé Y me estaba viendo No sé qué chingado Estaba viendo Yo estaba en la pendeja Y de repente Se me va la nota Y suena bien Bien pinche culero Hasta Dije Verga Creo que troné la cuerda Afortunadamente no Pero sí sonó Como si Se fuera a reventar La puta cuerda De que mi pinche dedo Se atoró Haz de cuenta Que estaba la cuerda Y mi pinche dedo Se metió debajo En lugar de De tocarla Se fue así Y hasta mi dedo Se torció La verdad Me dolió Pero sin su madre Me dolió Pero no tanto Como para quejarme O sea Simplemente fue como que Ah 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 Estoy bien Sigamos Y un poquito Más adelante Sí lo sé Estoy bien pinche Inglésil Como se me hace Como iba a reventar Una cuerda Es más wey Reviento la cuerda Y era tener que traer La puta guitarra Para comprar La puta cuerda Reinstalársela Y luego llevarla Mañana temprano Y yo así como de No mames Pues no Afortunadamente No se reventó Y entonces Este Al poco rato De estar practicando La tercera vez Creo La segunda vez No Sí creo que fue La tercera vez Que subimos Ah Porque para esto Practicamos Entrada y salida Hasta que nos quedó Y luego Practicamos Desde la entrada Hasta la salida Con todo Y el toque Mientras estamos De apendejos Esa mamada Y la maestra Voltea a ver A mi morrita Y le dice Adriana Ponte a tocar Espera Creo que eso Ni siquiera Está encendido Es más Creo que Ni siquiera Está conectado Y efectivamente No estaba conectado Pero nadie Habíamos dicho Nada Porque nos vale Verga Los de teclado En realidad Ninguno Estaba tocando Más que uno Y yo pensé Que ellos No iban a hacer Nada Todavía Que iban a practicar Aparte O alguna mamada Así Y le Y dice La maestra Creo que ni siquiera Está conectado Y yo No La verdad No está conectado Pero lo grité Tan cabrón Y mi morrita Voltea Y hace Un gesto De cállate Tú no digas Nada La cuestión Esta Aquí viene Lo más gracioso Cómo le quedó El gesto Porque realmente La mirada Que puso Mientras decía Pues Con la mano Cállate Fue Más Parecía Más bien De ¿Han visto Un video Porno? No voy a mentirles De verdad Este pedo Se vio muy sexual No les voy a mentir Es en serio Fue muy gracioso Porque incluso Mi mejor amigo Que está parado Junto a mí De hecho Quedamos uno Junto del otro Me regalaste Un pack ¿Qué pedo? ¿Qué? Sí Mi mejor Mi mejor amigo Que se para Junto a mí Así En el evento Me dice Güey Es que Si viste Qué gesto Te hizo No me dijo En ese momento Sino Hasta que salimos Me dijo Ahorita que Estábamos Ahí parados Fui yo El que lo vio Nada más O de verdad Este No es que Si te hizo Un gesto De Cállate Cójame Y yo como de No quería verlo así Creí que estaba loco Y que era el único Que lo había visto así Pero Sí Sí Definitivamente Sí Lo hizo Pero no creo Que esa haya sido La intención Simplemente Pues así Le quedó Y fue como que Demonios Ahora se me quedó Grabado No sé Si Si perturbarme O reírme Porque En serio Se vio muy gracioso Si han visto Porno Y O alguna escena Este Erótica En donde Al protagonista Le dicen Cállate Y cógeme Con esa mirada Así como Muy cachonda Pues sí Efectivamente Quedó exactamente Igual Y eso fue Lo que me dio Más risa De todo lo que Nos pasó El día de hoy Pero en definitiva Este Sumándole El hecho de que Yo grité Que iba a ser Mi esposa Y la chingada Luego Otra pendejada Que pasó en el recreo No recuerdo Pero También estaba Más cerca Y yo como De puta Mierda Y Luego Con su Mejor amiga Diciéndome Porque me gusta Y yo Porque me gusta Y se chingo El pedo Verga Ese es mi hermano Su micrófono El micrófono Es el Es el La verde La verde No No La verde No 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 Escuche Que vergas, cabencito, como que tienes esprintar en F1, ah su puta verga, pues con que teclado juegas men, o tienes dedos de violador o que verga, si porque osea yo tengo dedos de tamaño decentes, dedos humanos, oh soy yo, si eres tu cabencita, si vamos a tratar de subiértelo, y este, luego, ah lo que pasó antes de que yo, bueno mientras yo me quedaba durmiendo durante el, antes de que entregaran el examen de talleres de lectura, tenía exactamente la misma mirada de, de violame y yo no fui el único que lo anotó, también lo anotó mi mejor amigo, que de hecho me dijo, wey es que si te he estado viendo extraño, yo como digo, si definitivamente me he estado viendo extraño, pero no creo que sea lo que tu crees, aunque si nos dio, nos da risa recordarlo porque es una mirada, pues poco común, y de hecho este, mis otros amigos también me están diciendo este, no, los que van incluidos en el paquete de Juli, no Juli precisamente, pero por ejemplo este, Fabio y Mario, me han dicho que si le voy a tirar a la de tercero, Elena, la que les digo que le ayudé con lo de su programa, que necesitaba en Audacity, ahí un complemento, me dicen que si le voy a tirar, que este, porque incluso hoy me la topé sin creer, o no sé, no recuerdo, y me dijo que si la podía ayudar con este, con lo mismo, pero en la computadora, en las computadoras de sala de informática, y le dije, Simón yo te ayudo, sin pedos, este, si quieres al ratito me hablas, y voy contigo y te ayudo, no hay, no hay pedo, y todos se me quedaron, y yo este, al chile no, o sea no me pongo nervioso ni nada, porque pues la considero una amiga y me cae bien, es chida la morra, y tiene 18, así que, que ya pasa, pero, no sé que pedo con mis compañeros, no sé si cuando la ven se ponen nerviosos o que pedo, porque yo siempre reacciono muy natural, literal, muy natural, es como, que onda, que onda, que necesitas, ah pues que me ayudes con un programa, ah Simón, al rato si quieres, me hablas y ya este, te echo la mano, no hay pedo, y esos weyes no sé cómo han de reaccionar, porque, bueno de hecho si una vez vio uno, y estaba bien pinche nervioso, se estaba sudando, y ya sé, weyes, es una persona, es una persona cualquiera, la diferencia es que ella está bonita y todo está horrible, pero bueno, activa asistencias en grupo, cállese, y este, y pues eso, y al final de cuentas, no la ayudé, vale, no la, no la ayudé, primero pues porque ella no me buscó, y pues a mí el chile me da un chingo de hueva ir y buscarle, ah, de bueno, tú pediste la ayuda, no yo, pero yo sin pedos la ayudaba, créanme, con tal de no entrar a ética, la hubiera ayudado, definitivamente, aunque teníamos examen de ética y pues me vale verga la neta, denme un segundo, bueno aquí vamos a terminar de una vez esto, he vuelto, bienvenido de nuevo military, bienvenido de nuevo, y pues para los de youtube, que van a ver esto el día de mañana, recuerden, estamos a partir de las 8 de la noche, y pues muchísimas gracias por haber pasado por aquí, ya saben que si gustan pueden darle suscribirse, darle al like, compartir, se les agradecería muchísimo, de verdad les agradecería muchísimo, y si quieren ver todos los días mis pendejadas, pues ya saben, pueden darle a la campanita, yo sé que debería de resumir estas madres, más ahora que los voy a subir un día después, pero realmente no tengo tiempo para estar cortando tantas cosas, así que aquí se van a quedar, y aquí se van a seguir subiendo, al natural, porque si no pierde, pierde cierto no sé, como que pierde cierta magia, porque pues al final de cuentas los hago así al natural y conforme van saliendo mis reacciones, así va quedando todo, y si de repente pues saludo y eso pues también me gusta incluirlo, porque es lo que va pasando así, en cambio en otras cosas, y definitivamente voy a cortar y voy a hacer edits y esas mamadas, no, pero ahorita no, así van a salir al natural y chingue su madre, y pues nada más, ya saben, cuídense mucho, y se despide de ustedes, su amigo Gatuno Minino, hasta luego.